Oye bien, un carro con el nombre tuyo, pero es el carro que nace en el corazón de Dios. Es la propiedad que nació en el corazón de Dios. Si tú crees en este Evangelio, te voy a decir algo. Hay millonarios que compran propiedad y el propósito de Dios es que se la den a un revivido por la sangre de Jesucristo. Si usted cree eso, levante la mano y adore a Dios. Pero a esa gente, están trabajando. No están metidos en una esquina, Jehová me va a bendecir, Jehová me va a bendecir, Jehová me va a bendecir. Tú tienes que estar envuerto en la obra de Dios. Vamos a ponernos de pierna.